Buenas tardes, en este video les voy a mostrar como hice para diseñar un tornillo realista usando un fricat, en su versión 0.19, aunque se puede usar en otras versiones anteriores. El detalle es que cuando se están haciendo este tipo de objetos, donde hay barridos entre otros elipses, elipses no, elipses, entonces hay problemas y las figuras que quedan, los objetos que quedan no presentan exactamente lo que uno quiere, sino que hay un comportamiento no deseado. Entonces, yo les voy a mostrar lo que yo hice y además voy a aprovechar para mostrar una forma de trabajar que tal vez puedan estudiar o comparar con las particulares suyas y decidir si quieren adoptar alguna mía o si quieren hacerle alguna crítica, por eso será bien recibido. Este tornillo que está acá tiene cuatro parámetros independientes, que son el paso del tornillo, esta longitud de la parte lisa, esta longitud de la parte con rosca y el radio del tornillo, sin rosca. Ok. Todos estos parámetros, estos parámetros independientes los almacené en una hoja de cálculo, son estos cuatro primeros que aparecen acá y el resto son parámetros que se derivan a partir de esto. Ok. Aprovecho para decirles más o menos cómo es que generen los nombres acá y también el tipo de letra. Aquí, en la primera fila, la uso para dar algún comentario respecto a esta data. Si se dan cuenta, estos parámetros empiezan por el mismo nombre. De tal manera que para diferenciar grupos de parámetros, al primero que aparezca de arriba hacia abajo, lo coloco en negrita. ¿Si? Y aquí está un grupo, aquí está otro grupo y así voy. ¿Está? Además de eso, mi costumbre, lo que he adoptado es que cuando hay un parámetro que está derivado a partir de otro, entonces coloco su fuente en itálicos. ¿Está bien? Entonces, bueno, más o menos. Y los nombres los genero de esta manera, pues. Si es un parámetro que tiene que ver con el tornillo, empiezo tornillo, que es lo principal, y el nombre del parámetro lo empiezo con una mayúscula y así voy a la hora de leer, puedo diferenciar. Este es el paso del tornillo. Ok. Este tornillo, la estrategia que usé fue esta. Primero, ah, por cierto, que aquí todo el diseño se hizo en el banco de trabajo que se llama diseño de partes, diseño de partes, si, menos la hélice, si, la hélice cilíndrica y la data, y la hoja de cálculo que, por supuesto, se hizo con el banco de trabajo que se llama hoja de cálculo. Pero el resto es la evolución de un cuerpo que se le va colocando primero un barrido, después aquí una revolución, un corte, y bueno, y con eso queda. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hice? Bueno, lo primero que se hace acá es, una vez que abre FICAD, creas una hoja de cálculo y allí le vas a colocar los parámetros. Aquí está el paso, el alto de la rosca, estoy suponiendo que el tornillo va a quedar vertical. El radio del tornillo, aquí me refiero al radio del perno sin rosca, y la parte lisa que corresponde a lo que tengo acá, la parte lisa sería esta parte de acá, la que no tiene rosca. Ok, sigo, y el resto de los parámetros a medida que vaya, bueno, aquí hay uno que ya se puede. Por ejemplo, el paso de la hélice coincide con el paso del tornillo, el radio de la hélice también coincide, esta h, vamos a ver luego qué es, y otros parámetros que tienen que ver con la respuesta a punto de este tema. Ok, ¿qué es lo primero que hice después de crear la data? Uno puede empezar creando esta data y suministrándole, colocándole aquí, en estas primeras, bueno, realmente, en la primera fila, las siguientes cuatro son los parámetros independientes. Esto que está acá está en amarillo porque le he colocado un alias. Fíjense, por ejemplo, esto, esto es un nombre que le he colocado a continuación, y si me coloco aquí, aquí aparece el valor que tiene la celda esta, y aquí aparece el paso, que coincide con el nombre que he colocado acá. Esto está en amarillo porque tienen alias. Y cuando necesite estos valores, los refiero según el alias que les he colocado. Ok, sigo para acá. ¿Cuál fue la secuencia? La secuencia aquí fue esta. Ya creada la data, ok. Entonces, me voy a diseño de partes, aquí, y aquí busco dónde hacer una hélice. Ok. A esta hélice, luego de crearla, ya yo la tengo creada, le agrego los valores correspondientes a los que están en la hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí este pitch, ¿sí? Lo voy a hacer coincidir con el paso. Para eso utilizo este botoncito que está aquí, ¿sí? Y entonces le doy acá, y le digo data.hélicePaso, y obtiene esto. Obtiene el valor que está en la celda que tiene este alias. Lo mismo para la altura, y para el radio, ¿ok? Hace el mismo procedimiento, le damos acá, y le damos el nombre correspondiente en data, y después como le coloque el nombre a la hoja de cálculo, punto, el alias que quiero, ¿sí? Esto se llama hélice alto, aquí está hélice alto, pero aquí está hélice alto. ¿Dónde está? Esta hélice alto. Y así voy, así voy haciendo con esta hélice, de manera que lo que voy a tener, entonces, es esta hélice que está acá, ¿ok? Muy bien. Una vez que se tiene esta hélice, lo que quiero es... Ok, lo que hago es, me devuelvo otra vez a diseño de partes, ¿sí? Y ahora voy a crear el perfil de la rosca, ¿ok? El perfil de la rosca, uno que se usa regularmente, es este de acá, y este le he puesto... El nombre que le he colocado a este, ha sido perfil malo, ¿sí? Perfil malo, para denotar que así no, con este tipo de perfil, es lo que uno espera que suceda, si yo hago el barrido con esto, me va a dar, eh... me va a dar justamente una rosca, pero después no se va a poder manipular. Así que no hagan este, este perfil para barrerlo, para barrerlo. Tiene que ser, aunque esta parte de aquí tiene que ser igual, no tiene que ser de esta manera, de esta forma. Hay que agregarle unos pocos detalles más. Ok. Aquí lo que sucede es que si, si uno barre esto de acá, y después, aquí me van a quedar... hasta lo pudiera hacer, pero no lo voy a hacer. Aquí pudiera quedar, cuando barro este perfil, ¿sí? Van a quedar, eh... la rosca con un fin abrupto. Después si lo quisiera cortar, ahí voy a tener los problemas. Tal vez, algunos de ustedes, si han intentado hacer un tornillo, se ha topado con ese problema. Bueno, aquí lo que hay que hacer, y esta es la clave para resolver el problema en FreeCAD, es colocar este perfil, vamos a colocarle un miéndolo desde acá. Hace falta, para poder cortar el perfil este, que pase de esta forma, que pase un poquito hacia este lado. ¿Cuánto eso no importa? Pero tiene que ser una cantidad finita, ¿sí? Una cantidad que no sea muy pequeña. Entonces, la siguiente forma sería hacer algo para acá. No importa la forma que ustedes le den para acá, en tanto, no lo coloquen. Por ejemplo, si yo colocara aquí un cuadrado, estaría completando esto. Borro esta línea, borro este segmento de esta de acá, y dibujar un cuadrado. Esto también me va a causar un problema. Tampoco lo hagan así. Lo que tiene que hacerse, fíjense, si nosotros vemos esta hélice de este lado, vemos que esto, el perfil empezaría a subir, y cuando terminara, entonces van a quedar unas punticas por ahí, que me van a causar problemas cuando los quiero cortar. Cuando los quiero cortar, la rosca, el barro, la roca que se creó barriendo esto. Ok, entonces, si no quiero la punta, lo que le estoy diciendo es que extiendo este perfil hacia acá, si lo coloco como un cuadrado, me va a quedar el mismo problema, y entonces lo que quiero es que bajar esto. Le puedo colocar aquí, por ejemplo, un otro triangulito. Un triangulito parecido a esto, se lo coloco acá, y le borro esto. Eso es una forma, y después lo destruyo, y me hago el barrido, y con eso voy a trabajar. En este programa, en este desarrollo, yo hice un poquito más allá de eso, y lo que hice fue que creé el perfil hasta que llegaría el triangulito, pero ahora intentando que sea más realista el tornillo, le agregue esto. Otra vez, si yo coloco una línea de aquí hasta acá, no va a funcionar. Hace falta que tenga una parte, ¿sí?, finita, ¿sí?, pequeña. Puede ser pequeña, pero si tiene que ser finita, hace este lado. Se puede ensayar, si no quiere algo tan largo para acá, para que no se vea como una tuerca por dentro, a lo mejor se puede disimular un poco, haciendo un pequeño corte. Me quedara en el triangulo, y ahora aquí le agregan el corte. Entonces quedaría aquí como, no sé, algo así como un trapecio. Una vez que se tiene esto, ok, entonces se crea la rosca. Y aquí está la parte que le decía, que aparece, aquí hay cortes bruscos, vamos a quitar esto de aquí ahora. Aquí hay una terminación brusca de la rosca. Un tornillo real no termina así, sino que más bien va graduándose, ¿sí?, la altura, y entonces aquí en este extremo sería como una punta más o menos aguda. O una punta aguda. Bueno, de esa manera tenemos esta parte. Esto es lo fundamental de esto que está acá. Con esto vamos a poder hacer las otras operaciones. con el perfil, ¿sí?, que se extienda después de esta parte que está acá, un poco para acá. Aquí lo extendí como un triángulo, pero con un poco comodidad, porque la longitud de esto lo hice coincidir con la otra longitud. Ok, una vez que se tiene esto, ya lo que viene ahora es, si quieren seguir en el video, síganos, lo pueden ver en algo que les parece interesante, pero los experimentados ya pueden ir a suplicar y generar su propio tornillo. Ok, una vez que tengo la rosca, ahora lo que me hace falta es picarle esta parte de acá y esta parte de acá. Y esa va a ser la secuencia. Le quito esta parte de arriba y esta parte de abajo y después le coloco el perro. Ok, entonces, si ahora, vengo para acá y veo, ¿sí?, cómo es el perfil. Aquí voy a hacer otra vez un perfil para establecer una revolución. Fíjense que esto llega, esto llega hasta acá. ¿Está bien? No puse de ese lado, pero fue por cuestiones que pasaron accidentalmente, pero llega hasta donde yo quiero que llegue. ¿Está bien? Una vez que yo haga una acanaladura, o esto que está acá, que se llama en inglés grupo, entonces va a eliminar las partes que sobran y va a quedar una parte lisa. Voy a mostrarles cómo fue que tengo aquí este perfil, ¿sí?, y le coloqué una parte redondeada, aquí y aquí, simplemente para que el acabado fuera mejor. Entonces, la rosca, una vez que le doy, una vez que a este perfil que está acá, le doy la acanaladura con esta herramienta de acá, entonces me queda esta forma, ¿ok? Ahí la tenemos. Podemos eliminar la vista del esquema y esto también. Y entonces, aquí vemos, esto que está aquí, si no lo hacen, como les estoy diciendo, las indicaciones que les estoy dando, esto, aquí poder aparecer esto con una tapa por aquí, o con una tapa por acá, o se va a ver todo negro. Eso depende de, no sé, dependerá del biorritmo del picado. Ok, sigo, ya corté la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora lo que voy a hacer es el perno y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, bueno, ya tengo la rosca, ahora voy a ver lo que sería el perno, ¿sí? Aquí también lo voy a hacer, ahora lo voy a hacer con una revolución. Voy a revolucionar ese esquema y voy a obtener lo que quiero. Vamos a ver cómo lo tienen por acá, ¿sí? Esta es una parte, hasta aquí llega la rosca y aquí se viene con un chaplan, va a quedar hasta aplanado esto acá. Y aquí en esta parte quedaría la rosca, ¿está bien? Y luego aquí seguiría el perno. El diámetro de esto, aquí, esto cuando lo revolucione me va a dar un perno con esta forma y este diámetro, este diámetro y este diámetro sería el mismo. Una vez que le doy con este botón que está acá para revolucionar, ¿sí? Me aparece lo que tenía antes, que era solamente la rosca, con lo que me aparece ahora, que va a ser el perno. Está bien, vamos a desaparecer esto de aquí y vemos que los detalles, ¿sí? A mí me parece que está muy bueno, a mí me encanta el acabado de esto, ¿sí? Si no, si no tienen que hacerlo redondeado, pero esta es parte también de una norma. Por ejemplo, lo que voy a hacer luego es hacer la otra parte, que sería la tuerca, ¿ok? Y entonces, la tuerca va a tener una parte que no va a llegar hasta acá, sino va a quedar un poco más acá, redondeada también. Y aquí en esta parte va a quedar redondeada, pero va a estar un poco alejada, ¿ok? Eso es todo lo que le quería decir, por ahora voy a sacar un articulito donde vea algunos detalles más precisos y luego el que quiera me lo puede pedir por acá por YouTube. Y bueno, para todos, si les gustó el video, como siempre, les sugiero que le den like y si no les gustó les sugiero que le den dislike. Hasta el próximo video, saludos.